Grupos de choque intentan impedirle el paso por Gómez Palacio a la caravana por la dignidad. Estás en Noticias Hilo TV. Iniciando con la información. En Gómez Palacio le impiden el paso a la caravana por la dignidad del gobernador de Chihuahua. Esta acusa al alcalde. Un grupo de aproximadamente 300 personas bloqueó la carretera Jiménez Gómez se impedió el arribo de la caravana por la dignidad al municipio de Gómez Palacio. Los vehículos y camionetas no pudieron continuar su camino al ser desviados antes del ejido del Vergel, por lo que algunos tomaron otro camino y lograron ingresar a Gómez Palacio para reunirse en un salón de eventos de la zona centro. Emilio Álvarez y Casas, coordinador de la caravana por la dignidad, lamentó las acciones protagonizadas por los Gómez Palatinos e informó que el martes también se tuvo un percance en la ciudad de Jiménez Chihuahua, donde acudió un grupo de personas a tratar de provocar, pero el incidente no pasó a mayores. La mitad de los vehículos y las personas que vienen con la caravana continuaron con el programa de actividades. Los manifestantes que protagonizaron el bloqueo señalaron que se debía a la petición de apoyo para el campo en reclamo a la zagarpa. La caravana por la dignidad realizó un mitin alrededor de las 4 de la tarde en la plaza principal. Trascendió que entre los manifestantes se encontraban funcionarios y regidores priistas de Gómez Palacio. Carambola de seis automóviles provocó el cierre del periférico de Torreón. Una carambola de seis vehículos y el accidente de un tráiler cargado con leche provocaron el cierre del periférico Raúl López Sánchez de Torreón por más de dos horas. El primer percance vial se registró cerca de las 7.40 de la mañana de este jueves sobre los carriles de Torreón a Gómez Palacio, entre los puentes vehiculares de la avenida Bravo y Valle Verde. Según el personal del área de peritos, el accidente se originó debido al exceso de velocidad, al tráfico que se genera por cero hora pico y a la falta de precaución por parte de los conductores. Minutos más tarde, en punto de las 8 de la mañana, un tráiler que transportaba bidones llenos de leche protagonizó otro percance vial en el lugar. La pesada unidad frenó de súbito, lo que provocó que la carga se derramara. Al intentar esquivar a los vehículos sinestrados, viró a su derecha al bajar al puente de la avenida Bravo y brincó al camellón para terminar en los carriles laterales frente a las instalaciones de la dirección de seguridad pública municipal. Ambos puentes fueron cerrados a la circulación vehicular debido a los accidentes y a la leche que terminó en el pavimento. El conductor del tráiler no pudo comprobar la procedencia ilegal de la leche ni dio datos sobre su lugar de destino, por lo que se alertó al personal de inspección y verificación municipal sobre los hechos. Aumenta el pago por el servicio de limpieza en Torreón ante la desaparición de la marea roja. El tesorero municipal de Torreón, Jaime Hernán Sirgo Ortiz, informó que este año la factura que el municipio pagará a la concesionaria del servicio de limpieza PASA será un promedio de 13.940.000 pesos mensuales a entre 15 y 16 millones de pesos. La causa del aumento, tanto en la recolección como en el barrio de la ciudad, es que ahora solo está a cargo únicamente de empleos de PASA, luego de la desaparición de los brigadistas de la marea roja. Explica que por eso aumentará lo que se le pague a esta concesionaria, ya que en esta administración están realizando una campaña de limpieza masiva en colonias y habilidades principales, como parte del rescate de los servicios públicos que dejaron muy descuidados. Harán revisión de los inmuebles alquilados por el municipio de Torreón. Algunos rebasan los 100.000 pesos al mes. El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, dijo que se inició una revisión de los bienes muebles e inmuebles del municipio, y en el caso de estos últimos, se detectaron varios rentados por cantidades de entre 30, 40 y 100.000 pesos. Citó por ejemplo, el caso de la bodega donde se encontraba la dirección de habilidad municipal, en la colonia moderna, la cual se alquilaba por 75.000 pesos al mes, y que se fue a la dirección de seguridad pública, que son instalaciones más amplias. Sin precisar más inmuebles, el alcalde quedó de pasar luego la lista para que se publique, donde se señalan los inmuebles alquilados, el costo de cada uno de ellos, su ubicación, y cuánto era lo que se gastaba en ese concepto. Y en los deportes, el arquero de los guerreros, Jonathan Orozco, es convocado a la selección mexicana. Jonathan Orozco, arquero de los guerreros del Santos Laguna, ha sido incluido en la lista de convocados para el partido amistoso que sostendrá la selección mexicana ante el representativo de Bosnia y Herzegovina, así como el zaguero central, Néstor Araujo. Este partido se celebrará el 31 de enero en San Antonio, Texas, y aunque únicamente se han convocado a elementos de la Liga MX, también recibieron llamado a algunos elementos mexicanos de la MLS, como Jonathan y Giovanni Dos Santos, así como Carlos Vela. Usted ya está bien informado. Esta y más información la puede encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.